Después de cuatro meses de investigación, la Policía Nacional y las Unidades Especiales ejecutaron el operativo Rescate Ecuador, donde lograron detener a 13 personas y se aisló a un adolescente quien se presume era parte de una organización delictiva en la ciudad de Buenafé, Valencia y Quevedo, perteneciente a la provincia de Los Ríos. Este grupo de personas están involucradas en hechos delictivos, quienes se dedicaban a los delitos de robo, tráfico de sustancias ilegales, tenencia y porte de arma de fuego, secuestro y extorsión bajo la modalidad de vacunas. Dentro de estas investigaciones, también se pudo identificar alrededor de 30 personas que habrían sido víctimas de estos antisociales, quienes en su mayoría habían reportado la denuncia por temor a represalias. Además, durante el operativo se logró obtener varios indicios vinculantes, como tres armas de fuego tipo revólver, nueve municiones, dos vehículos incautados, 15 terminales móviles, 200 dosis de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, entre otros indicios vinculantes con la investigación. Los detenidos fueron ingresados a la zona de aseguramiento temporal de la unidad judicial. Para la audiencia respectiva, los indicios se encuentran ingresados en las bodegas de la policía judicial y antinarcóticos. Para Radio La Original, Estefanía Figueroa.